Qué bien, ¿no? Esto. Esto es bastante común, ¿eh? Me pasa... No pasa bastante. No sé hasta qué punto es común o no, pero... A nosotros nos pasa bastante lo tenés peñado a nivel 30. No es nada sospechoso, ¿eh? Tres personas a nivel 34, 34, 38. No sé, tío. Sí, llevo inite porque no me he acordado. ¡Ay! Me estoy releando. ¿Qué le escribo? ¿Qué soy subnormal ya? ¿Para qué? Para ir igual la ciber. Me estamos calentando bastante, la verdad. Joder, la escena esta, ¿eh? Mal fight contra Lucian y Lee Sin. Se ha comprado una bala y a tomar por culo, el tío lo tiene claro. Ah, ah, fuck. No puedo fallar. La iglesia se muere y haga tanta remora para volver a él. Lee Sin abajo. Estoy llegando. Quizás, quizás. Fuck. Qué pena. Pues sí. No me ha probado usar mi flash, tío. O sea, mi flash, mi prender agresivo. Bueno, nos podemos rendir, ¿no? Sí. Joder, qué bien juega ese Cho'gath. Para ser nivel 30 ese Cho'gath juega bastante clean, ¿eh? Mátalo y muere. Va el... Ya, que es que lo mate el mal fit y se muera, tío. No, ni eso. Madre mía, tío. Se va a morir también. La pillan ahora con todo. Madre mía, tío. Nivel 10 en Cho'gath. Ay, dos minutos más. No, tres minutos más. Es bastante bien esto. Estoy farmeando bien, tío. Me da una rabia. Es que no. Nada, no se puede ganar esto. Lo tiene mal. Lo van a traer el dragón. Es que no sé. El dragón llegáis. Coño. Hay que ir un poco. Y prender. Vale, bastante bien. Pero que el Cho'gath ese tiene 180 de armadura, tío. Minuto 13. Minuto 13, 180 de armadura. No le mato ni aunque se quede, quito y le pegue. Y la señora se va a morir. Mira eso. Mira la torre. No le quita nada a la torre, tío. Tío, me encanta hacerlo bien y perder, tío. Me gusta un montón. Le he pegado mi ataque poderoso al Cho'gath y no le he quitado vida. Directamente. No le he quitado vida. Increíble. Estáis 3 contra 1. No le matamos, eh. Ya, no, no lo matéis. Pero él está a pipar mientras. ¿Qué es lo bajáis? A algunas penas, pues lo bajáis. Joder, casi se carga uno. Casi. Yo creo. No le quito nada, tío. Le hago 100 de daño verdadero, tío. A pobreza, tanto el Murphy. Ahorita va a quitar con la Brecon. No sé. Ha hecho positivo eso. Nos podemos rendir. Paso, tío. O sea, me parece increíble que no le quite nada al pavo este. Me da igual lo fígado que vaya. Yo voy bien y no le quito nada, tío. Ya, pero se puede ganar el Transformers. O sea, no voy mal y no le quito nada, tío. Abajo es Lucian, ¿eh? A placer al Chon, a suficionado, a suficionado. Y Link Portal. Baron. Baron, pero perdemos lo de abajo, ¿eh? Debería ir alguien a... Debería ir alguien a abajo, tío. Vamos a perder la puta base entera, ¿eh? Si que alguien defienda, no tengo el miedo. Madre de Dios. O sea, Chogaz, das mucho asco, tío. Vamos a matar. Que pesadilla de puto bicho. ¿Te morimos todos? Por Dios. Sales tú bien, madre. Tienes que más, no tienes que ser. No tienes que pagar. Qué asco, tío. O sea, me da una rabia jugar bien para esto, tío. Estoy jugando súper bien para nada, tío. Da igual. Ah, vale. Me he metido esa cociente porque pensaba que tenía cura. Ahora tengo que prender. Eh, ¿nos da tiempo a ganar? No estoy yo, pero... Desde luego vais rápido. Como maten ahora sí que es una putada, ¿eh? O sea, que deberíais tirar el inhibidor. O sea, tirad. Irelia, hija de la gran p***. Que tienen velocidad de ataque. Oh, joder, chaval. Y hemos ganado. Me cago en Dios. Uf. 5,7 millones a que perdemos. Y 3 a que ganamos. Tienes que flashear. Ya es tarde, ya no flashees. Ya, ya lo vemos. Uf. 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 Me quiero morir, tío. ¿Puedo ir? Me matamos a los dos, ¿eh? Cuidado, Kata. Cuidado, tú, cuidado. Te ofreos. Bastante bien, la verdad. Se ha ido a Kaylin a nada de vida, tío. Pero a nada, o sea... Igual que el de Akana antes, tío. Es increíble. O sea, ¿sabéis lo que es no quitarle nada a este pavo, tío? Te lo juro, no lo entiendo, tío. Me tarda mucho la gana de echar la puta ulti, tío. Me cago en Dios. O sea, ha tardado muchísimo la gana de echar la ulti. Otra vez a nada de vida, tío. Yo de verdad. Otra vez el Rakan a nada de vida, tío. Ay. Qué asco. Ah, pues no. Además, ha muerto la otra. Pues ni tan mal, la verdad. Tío, estoy jugando como Dios ahora mismo, ¿eh? O sea, no sois conscientes. Estoy con el anterior. O sea, que ni tan mal. Joder, lo que quita la Kayle, la Virgen. Madre de Dios, lo que quita la Kayle. Pero qué coño es esto. Se ha acercado a la Kayle, o sea, se ha acercado a la Kayle y la ha matado de tres autos. La ha hecho puf, 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 muerta. Bueno, para matar, ¿eh? El problema es la cata. No os paréis. Yo me he pirado, ¿eh? ¡Coño! Bueno. Fácil. Parece que no hacía falta que nos piráramos. ¡Hala! Me ha pusear medio. ¡Buah! Se ha puesto el otro medio, tío. Catalina, Catalina, Catalina. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, tíralo, tíralo a los minions. Tíralo a los minions. Está muy bien. Y pone misis. Y pinguea. Es que es verdad. Estoy soporteando que no puedo más. Cállate la puta boca. Es increíble. Y yo hace un walk me tenía que... Me sabe mal que gane este pavo, tío. Me sabe mal que gane este pavo. Joder, es que no puedo, tío. Es que estáis acabando, tío. Yo estoy aquí puseando bot. Yo estoy aquí puseando bot. Y ya está. Yo la puedo pusear y... O sea, la puedo ayudar y puse. Gané ya sola. Voy a ir. Voy a tirar la última media a ver si pasa algo. De chiste. Este puto muñeco. No sé. Vaya dos partidas, eh. Mira el daño de la Kyle. Ha empezado 0-4 o 0-5, eh. Gustarme me gusta más nuestro equipo, sinceramente. Pero claro, a Mumu. Bueno, ya está. Hemos perdido. ¿A Mumu y Ingen no nos vamos a bajar? No. Y el Fortuna lleva velas, tío. Con la skin esta de Halloween. Vaya dos pedazos de velas, eh. ¡Cago en Dios! Y ya está. Viveado. Vaya. Ahora está muerta. Zed. Dios mío, ¿qué te curas? ¿Te curas tanto? Porque tengo el eclipse. ¿Pero qué es eso? La Diana va a pillar el rojo, tío. ¿Me lo va a quitar? ¿En serio? Se ha ido. Se ha perdido. No se lo ha ido a ni ella ni yo, pero me lo iba a quitar, eh. Ah, fuck. Joder, le ha puesto guard justo fuera de arriba. ¿Qué? La Ase no debería escapar. No. No va a escapar. El tema es si te deja la kill a ti o... No. No va a ni a intentar darse la Ase. Pues ya está. Merecidísimo. Todo gracias a ti. La Ase parece. Tengo Geal, eh. Bueno. Dios, lo que pegas, la Virgen. Lo que no tengo es maná, eh. Estamos vivo. Reporta a Mumu, pero bueno. Ay, no sé. Me sabe mal que gana nadie en esta. O sea, me cae muy mal este tipo. Ahora estamos en ese momento en el que llevamos tres victorias y podemos irnos con la cabeza bien alta. Es que quiero decir que el tío tiene 70% de buen trate. Es que... Sabes que mal no lo hace. Aunque sea una puta mierda de personaje... Y de estrategia. Yana. Joder, chaval. 100-0, eh. Le he cansado a la cua, además. Cállate, tonto. Madre de Dios, tío. ¡Ay! Pues no, porque no ha querido seguir, eh. Porque he flasheado dentro de la de este y ha perdido visión. Claro. Es que es de coño. A por uno. Pero, Kiyana, por favor. ¿Por qué vas volando? ¿Por qué vas volando? O sea, es que esta partida... La juega... No se va a FK la otra y la pueden ganar perfectamente. Te has pasado media teamfade y tengo que ganar. Todavía pueden ganar, la verdad. Y mira que ahí está el bombón. Pero te has pasado media teamfade y tengo que pegarle él. Podríamos hacer Baron, incluso. ¡Ay, Dios! Sí, no. No, no podemos. No, estamos rotulados. Joder, vaya guantazo. ¡Madre de Dios! Los putos crujes, pero... Lo que le acabo de hacer, eh. Joder, chaval. Venga ya, tío. ¡Ay, mi madre! ¡Vale! Ahí está. ¡Cuatro victorias! ¡Joder! ¡Ay, no sé! Bastante bien. Bastante raro. Ya. Es el momento de decir hasta aquí que... Son cuatro victorias, que no se va a repetir esto... 196 puntos, tío. Habrá que perder una entonces para celebrarlo. Joder. Yo estoy en... 96 también. 106 victorias, 107 derrotas. Estoy en el 50%, casi. Pero algo está pasando, eh. Porque estamos en oro 3. Yo estoy en oro 3 y estoy cagándome encima de todo el mundo con una de carry que yo ni sé jugarlos. O sea, aquí algo no está bien. O sea, no me ha ganado la línea nadie. He farmeado súper bien. O sea, aquí esto no está... Esto no... No es que yo esté jugando muy bien. Es que están jugando muy mal el resto. Eso no es lo que me supiera. He flasheado para llevarme el doble buffo, tío. Está bien hecho, tío. Es un doble buffo de puta madre. Me voy a llevar el cangrejo fácil. Está aquí. ¿Está abajo? Sí. Vale. Eh, os vuelve. Vale. Estoy bajando. Llego relativamente rápido. Es doble buffo. No sé, yo creo que estoy muy bien. Vale. No está mal. Yo estoy llegando, eh. Vale. Vale, va a estar muy bien. ¿Lo cargáis? Sí, ¿no? Sí. Pues hasta luego, joder. ¿La tiramos nosotros antes? Creo que sí. No, justo. No. Joder. Sí, no le he crítico, tío. Lo tiene que puso. Lo has pegado varios. Sé que no es otro. Anda. Joder, me la he llevado, eh. Sin tiro, sin tiro, no puedo hacer nada. Sí, tengo suerte, tío. No es que esté jugando bien, claro. No es que lleve cinco o cuatro partidas seguidas jugando decente a de carry, ¿no? ¿Estás condicionando? No, no es eso. No, no es eso. Es algo que eres Lucian, coño. Vete a tomar por culo, cansino de mierda. Llega a morde, pero ha fallado todo. Perfecto. Bueno, ha tirado la pasiva, al menos. ¡Oh, fuck! Se lo ha llevado al... Se hacen Baron, eh. Vamos a perder, eh. El morde le ha tirado el ulti al Yasuo y se ha salido del ulti porque ha tirado el ulti Yasuo a no sé quién. Porque se ha visto el rayo del... Del Shadow Realm. ¡Oh, fuck! Como les estoy poniendo, es increíble. No me muero, tío. Es la hostia. Es increíble. O sea, tú fíjate. Están Lle y yo andando un rato. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. ¡Joder! 5-0. Bien, bromo. Bastante ahí en esto, tío. Bastante limpio esto, no sé. A ver, yo sigo viendo mis 101 victorias, 116 derrotas, y me sabe mal subir, no te voy a engañar. Pero bueno. Yo me llevo esas 5 victorias, pero vamos. Pero bueno, ha salido bien. 5 victorias, creo que ha jugado bastante bien dentro de las circunstancias. No ha estado mal. Creo que he hecho alguna que otra play bastante decente. Y nada más. ¡Hala! Me voy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!